Acompañenme a la casa de descanso a entregarles sus regalos. La verdad creí que no se iban a acordar de mí, pero... Tamara, ¿cómo no? Si me acuerdo. Me sorprendieron. Y al platicar me contaron que muchos ya no tienen familiares y no hay nadie que los visite. Y un poco de cariño y tu tiempo puede cambiarles el día y hasta el mes. Y volviendo al tema, me pidieron cosas muy sencillas. Como muñecas, dulces o galletas que les encantaban en su infancia. Pero en especial Poncho me pidió esto porque cada mañana escuchaba la radio con su esposa. Nos agradeció mucho porque nos dijo que hace años no se sentía cerquita de ella. Y bueno, les había contado que yo antes odiaba estas fechas porque me hacían sentir tan sola. Pero aprendí dos cosas. Uno, que no es malo estar sola. Y dos, que existe familia que no es de sangre. Así que si para ti también son fechas difíciles porque te falta alguien, tu familia está rota. O no vienes de una familia feliz, rompe el ciclo. Y crea tu propia familia feliz. Y sí, te entiendo. A mí también me han lastimado y es difícil abrirse a nuevas personas. Y bueno, siento decírtelo, pero hemos estado buscando unos lugares incorrectos. Porque aún existe gente que te puede amar desinteresadamente y simplemente por ser tú. Tal vez no tenemos los mejores recuerdos de nuestra infancia. Y tal vez los recuerdos de estas fechas no sean los mejores. Pero siempre tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia. Y de ayudar a otros a que reescriban la suya. Muchas gracias por haberme olvidado. Gracias. La pasan igual a ustedes. Y estoy segura de que ese es el regalo de estas fechas. Sanar y abrir tu corazón a nuevas experiencias y nuevas personas. Mi nietecita. Mi abuelo Poncho, ¿verdad? Sí, soy yo. Gracias.